Juan Pablo Bien Diego, ya estamos con Damián Santín Como decíamos, un punto que sirve para sumar Para seguir bien arriba en la tabla Partido muy luchado, muy trabado por momentos ¿Qué faltó para que caiga ese gol que destrabara la situación? Bueno, lo que decís vos Un partido muy estudiado de los dos lados Se cerró los caminos al gol Creo que los dos Tenemos potencial en todas las líneas Era un partido de un gol En un momento se convirtió en eso Y bueno, creo que chances subieron de los dos lados Quizás del lado de Atena Más de remate de afuera Nosotros capaz que con un poquito más de profundidad Pero ahora en esta Que empiezan a ser Ya casi llegando a la mitad del campeonato Los partidos empiezan a ser duros Y para nosotros es importante Si no lo gano, no perder Por la recién hablada de la intensidad Que tiene Racing, que también trató de proponer su equipo Hubo mucho de eso también en el momento del partido Sí, para nosotros es un orgullo Que un jugador o un ex jugador y técnico hoy en día Como Forlán Nos valore el trabajo Eso habla bien de lo que vienen haciendo los jugadores Nuestros muchachos Y bueno, sabíamos que iba a ser un rival duro Porque quizás la tabla no refleja el potencial que tiene Nosotros obviamente que vinimos a buscar el partido Pero lo que te digo Si no se gana, no se puede perder Gracias, éxitos en lo que viene Vamos arriba, gracias Damián Santín Hasta luego Muy bien, gracias